Continúan las convocatorias para el reality show Yo Tengo Talento, el programa de los barranqueños y para los barranqueños que busca premiar y resaltar el talento de todos los ciudadanos. No importa la edad, aquí lo importante son las ganas y la aptitud. Mi nombre es John Anderson Bayes Sandoval. Mi nombre es Sara Burgos. Mi nombre es Xeras Jimena Orozco Navas. Mi nombre es Julián Lozano. Mi nombre es Karen Barbosa. Mi nombre es Carlos Alberto Rueda y Yo Tengo Talento. Más de 100 barranqueños se han inscrito para esta iniciativa que recorrió con todo su equipo técnico y profesional siete barrios de la ciudad de las diferentes comunas. Que le abre las puertas a muchas personas, a muchos jóvenes. Porque ayuda a las personas a abrir nuevas experiencias y hacerse conocer. Porque así puedo mostrar lo que me gusta, lo que me apasiona, que es la música. Las personas que consideren que tienen talento pues se atrevan y disfruten este momento, tengan una nueva experiencia. Les pido que se inscriban porque esto es una buena forma de darnos a conocer y mostrar nuestro talento, sin miedo. Aquí ya estamos comprometidos, entonces que se vengan, no hay problema, disfrutar un ratico y a compartir. Hasta el próximo 12 de octubre usted podrá presentarse en las instalaciones de RCN Radio de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. También se espera que comunidades de los corregimientos puedan tener la oportunidad de audicionar para este programa que será de todos.